¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea, en mi vida. Estamos en mi vida dentro de los Sims 4, mamá que me estoy, mamá que me estoy duchando, mamá por favor empezamos bien. Y bueno, antes de empezar, antes de nada, quería deciros que me habéis mandado una cantidad de Sims, una cantidad de Sims ingente, una cantidad de Sims que se acerca al infinito, o sea, miles, miles, es que probablemente me hayáis mandado miles, o sea, una salvajada, una locura. Si no sabéis de lo que estoy hablando os estaré dejando una tarjetita por aquí para que podáis ver el capítulo anterior donde os pedía que me hicierais vuestras creaciones, vuestras Sims, aquellas chicas que vosotros queréis mandarme para que yo me las ligue muy fuertemente. ¿Y por qué? Bueno, porque empezó en mi vida una época, una temporada en la que yo estuve gozándomelo fuerte, ¿vale? Con otras muchachas. ¿Por qué vengo? No sé, vengo aquí con mi hermano a darle amor. La verdad es que a mi hermano lo haremos mayor, si no este capítulo, en el siguiente, porque ya digamos que yo he cumplido 20, él tiene 13, entonces digamos que sí, que ya le toca, ya le toca a muchos me lo habéis pedido, pero bueno, antes... ¿Qué cara de maligno? Ha mirado a mi padre con una cara de... ¡Te reviento! Reunión familiar en el baño. Vete a dormir, vete a dormir porque me da todo el miedo ahí reunión familiar en el baño. Así que sí, a mi hermana Dana y el pequeño lo haremos mayor, lo haremos adolescente, o en este capítulo, o bien en el siguiente. Vamos a ver qué estás haciendo, Reita. Vete a tu cama a dormir. Y bueno, como os estaba diciendo, me habéis mandado una cantidad infinita de Sims mujeres, la verdad es que me ha encantado ver todas vuestras creaciones, pero tengo que echar a algunos, no a todos, tengo que echarlos un poquito a la bronca. Que te calles, no me hables, háblale a la mano, a mi no me hables. Bueno, os tengo que echar un poquito a la bronca, ¿por qué? Porque dije en el capítulo anterior que no me mandarais Sims con CC. Y he de decir que la inmensa mayoría de Sims que me habéis enviado tienen CC. Entonces, incluso me habéis hecho la de subir dos veces el mismo Sim con CC y sin CC. Y al subirlo sin CC me lo habéis subido desnudo. Entonces, para eso me los hago yo, porque realmente ponerle a un Sim atuendos en todas las modalidades que tiene, en diario, en dormir, en no sé qué, pues es más costoso y menos divertido que hacerle la formita de la cara, la formita del cuerpo y tal, que hacerle la formita de la cara y del cuerpo son 3 minutos. Más o menos, si te lo quieres currar mucho, pues ya lo que te dé tu habilidad y tu tiempo. Pero, en fin, si os pedí que no me lo mandáis con CC, fue precisamente porque si yo no lo tengo, me llega desnudo, lo tengo que vestir yo y tardo muchísimo más tiempo. Entonces, lo que quiero es que sea muy dinámico. Quiero poder enseñaros la mayor cantidad de Sims posibles, ya que si las tuviera que hacer yo a mano, probablemente no podría, por una falta de tiempo simplemente. Así que, bueno, lamentándolo mucho, todas aquellas Sims que me habéis mandado con CC, aunque me hayan encantado, me he quedado mirando la foto. Esto he pensado que bonita es y lo he tenido que apartar porque no puedo usarlas. Ahora bien, contenido personalizado que tenga en esta serie, pues sí, porque ya lo tengo en mi carpeta, entonces al descargármela no me aparecerá desnuda. Ojo, el que tenga en esta temporada, porque me habéis mandado muchos Sims que tienen contenido personalizado de temporadas anteriores y no estoy utilizando el contenido de temporadas anteriores. Si no, tendría una carpeta que sobrepasaría los 10 gigas en contenido. Cada vez que hago una serie nueva, carpeta nueva, mods nuevos, CC nuevo y todo nuevo. Así que, lo digo porque querré que me sigáis mandando más Sims, ya que vamos a ir haciendo esto pues hasta que vosotros queráis. De momento, quiero que me sigáis mandando más Sims y os pido, por favor, que no lleven CC. Y si llevan CC o contenido personalizado, CC es la abreviatura de Custom Content, que significa contenido personalizado, es decir, pelos, ropas, etc. O me lo mandáis sin CC de ninguna clase y me lo hacéis con lo que ofrece el juego de los Sims. También me habéis preguntado, ¿podemos utilizar lo que aparece en expansiones? ¿Podéis utilizar lo que yo tengo? Lo que yo tengo. El caso es que cuando yo me descargue vuestro Sim, me aparezca completo. Y no que me aparezcan partes faltantes, ¿vale? Así que lo que yo tengo. Yo tengo todas las expansiones, tengo todos los packs de contenido y tengo todos los packs de accesorios. Así que lo que viene en el juego completo por default lo podéis usar. El contenido personalizado que tengo en esta temporada lo podéis usar. El contenido personalizado que no he tenido jamás no lo puedo usar. Y el que he hecho en otras temporadas tampoco. Así que bueno, dicho esto, vamos a hacer que pase un poco de tiempo. Me lo podéis seguir mandando, ¿vale? También me habéis preguntado que cuando termina el poder mandar Sims. No sé cuándo termina, no tengo una fecha fijada de cuándo es el final. No lo sé. De momento me podéis seguir mandando. Ya os avisaré con tiempo, pues de un capítulo a otro. Ya os avisaré cuándo termina. De momento está abierto. No termina esto de momento. Así que me podéis seguir mandando vuestras Sims. Y ahora voy a enseñaros lo siguiente. ¿Hay comida? Hay comida. Coge, coge, coctel, coctel. Iba a decir coge, coctel de gambas. Vale. Ah, vale. Digo, vas a comer otra cosa que no te he pedido. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la dinámica de todas las chochis que voy a sacar? Cada día más o menos. A lo mejor dejo pues algún capítulo de descanso para que no todo sea chochis y chochis y chochis. Esto también me lo iréis diciendo vosotros. Dejadme en los comentarios como queráis que lo hagamos. Pero de momento la dinámica va a ser la siguiente. En cada capítulo yo voy a mostrar a 8 chicas porque no caben más. Una unidad doméstica completa. Las he puesto a vivir en una casa espectacular que no la he hecho yo. La he descargado de la galería. Una casa gigante vale un millón y pico. O sea, una burrada. Vamos a ver. ¿Pero por qué no te ha llenado apenas el hambre? Quiero que te vayas a full de todo. A full. A full. Quiero que te vayas a full porque son 8 días. Tienes que conocer a 8 días. O sea, es una salvajada. He puesto más o menos una década. Me habéis mandado pues de todas las culturas, de todas las razas, de todas las etnias. Así que he intentado poner una década más o menos de lo que me habéis enviado, claro. Si no me habéis enviado alemanas, pues no hay alemanas porque no me habéis mandado alemanas. Es un ejemplo. No te lo he echas por encima, ¿vale? La cremita esa. No sé lo que es, pero tiene buena pinta. Así que la dinámica va a ser. Yo me marcho a la mansión con estas muchachas. Las conozco a todas. Quizás si puedo, pues hago alguna cita con alguna. Con la que de forma natural tenga más posibilidades. Y luego en la descripción tendréis una encuesta con todas las chicas. Así que estará atentas de sus nombres. Con todas las chicas para que votéis quién va a ser mi ñiqui ñiqui en el siguiente episodio. Así que bueno, de momento. Es buena hora. Un miércoles a medianoche. También sé que va a salir el contenido de los vampiros. Todavía no ha salido. Muchos me habéis dicho, por favor, usa el contenido de los vampiros. No está aún el contenido. Creo que sale el día 24, si no me equivoco. Creo que es un pack de contenido. Así que todavía no está. Pero cuando esté, lo probaremos. Aunque no sé de qué forma voy a meter vampiros en mi vida. Porque yo en mi vida no he conocido vampiros. No sé vosotros, pero yo no he tenido el placer. Así que nos vamos a ir. Desplazarse. Yo sola. Nos vamos. Vais a ver qué casa. Vais a ver qué locura. Las he puesto a vivir aquí en Willow Creek. ¿Por qué? Porque yo no lo sé. La estáis viendo, ¿no? La cosa enorme, gigante, extremo. Primeras pretendientas. Se llama Rasgos del Solar. Pues los que tenían Internet de alta velocidad, aura romántica. Que solo necesitamos nosotros para nuestros quereceres. Y gnomos. No sé. Lo de los gnomos no sé lo que es. Creo que da suerte. O te dan cosas. O te reparan cosas. No lo sé. Ahí las tenemos. Estáis viendo. Más blancas. Más oscuras. Pelirrojas. Morenas. Con pelo largo. Con pelo corto. Sin pelo. Me ha encantado. O sea, me ha encantado. Me habéis mandado una variedad de chicas. Que me ha encantado. Así que me voy para allá. Es que ni carga. Ni carga los avatares. Ya veremos si me funcionan. Las estáis viendo ahí. Monísimas todas, ¿eh? Y todas distintas. Flipo con vosotros. Bueno, vamos a conocerlas. Que yo no las he visto de cerca. Y me muero de ganas. Después de 1500 años de pantalla de carga. Un poco más. Y me da tiempo a comer. Estamos aquí. O sea. Creo que se llama. Por si la queréis buscar. Mansión Cardassian. Supongo que algo tendrá que ver con las hermanas Cardassian. Pero como yo no tengo ni idea. Ni idea. O sea. Sé quiénes son de milagrito. Y no sé quiénes son tampoco. ¿Vale? O sea. No la he visto yo todavía a la casa. Me parece la ultra locura. Por aquí tenemos una chochi. Se llama Paula. Vamos a conocer a Paula. Vamos a hacer una presentación amistosa. Vamos a ver qué nos dice. Paula. Has venido con tus peores galas. Rea. Rea hija. De todos los atuandos que tienes. Has venido con el más regulero. Pero bueno. Ese es tu estilo. Que te quieran como eres. Claro que sí. Venga. Vamos a ello. Aquí tenemos a Paula. Lo que pasa es que me parece que aquí hay una iluminación. Que nos quema muy fuerte. ¿No? Pero bueno. Aquí la tenemos. Paula García. Típica Barbie. Ojos enormes. Se ha quedado como petrificada. Hola. Bonbon. Típica Barbie. O sea. He cogido la típica Barbie. Porque me habéis mandado la típica Barbie. Es decir. Que yo no he hecho ningún cambio. Ninguno. Las chicas. Como me las habéis mandado. Las he metido en el mundo. Ningún cambio. No les he tocado el cuerpo. No les he tocado la cara. No les he cambiado. Absolutamente nada. Si acaso. Las que no tenían piel de mod. Se lo he puesto yo. Porque le da un aspecto mucho más realista. Pero siempre conservando el color de la piel. Que me habéis mandado vosotros. Vale. En algún momento. Podré llamar. Llamar a la puerta. No sé. Es que no sé directamente. Donde está la puerta. Y eso parece ya interior. Vale. Aquí está la puerta. Mira. Por aquí tenemos otra chochi. O sea. Es que es. Una salvajada de casa. O sea. Yo estoy flipando. Bueno. Por allí tenemos una pelirroja. Muy sensual. Vamos a ver. Párate. Párate. Vamos a conocer a la sensual. Esta creo que es la coreana. Me ha hecho mucha gracia. Que me habéis mandado. Se llamaba. Creo que la chica de hecho. Se llamaba coreana para la rea. Y me ha hecho mucha gracia. Porque las coreanas. No tienen curvas. Son diminutas. Son súper delgadas. Y aquí me habéis hecho una coreana. Pero en plan. Muy occidental. Pero me ha gustado mucho su estilo. La verdad. Que me ha encantado su estilo. Es enorme. Para ser coreana. Es enorme. Por allí va una china. Es que me flipa. Me flipa. En serio. Os adoro muy fuerte. Os adoro. Me encanta lo que habéis hecho. Bueno. Vamos por partes. Tenéis que conocer a las muchachas. Esta tiene una iradana. Tiene una iradana. No sé si sabéis quién es Dana. Pero era la protagonista de la primera temporada. Vamos a sentarnos allí. O sea. Tiene una iradana. Que se parece. No es la misma. No es la misma cara. Pero tiene un aire. Tiene un aire. No sé. Me recuerda. Me recuerda. Esa caídita de ojos. Que tenía así como muy sensu porno. Me gusta mucho. Bueno. Vamos a ver. Vamos a sentarla. Es preciosa. Es preciosa. Te caes de culo. No sé si lo voy a pronunciar bien. No me memoriciones. Jisoo. Jisoo. La vamos a llamar Jisoo. De momento. Esperando que me diga su creadora. Los pronunciados de Lord Torreo. Pues yo Jisoo. Vale. Aquí la tenemos. Coreana. Pero averigua más cosas de ella. Para que sepamos más cosas. Preguntale por profesión. Preguntale yo que sé. Por qué está enseñando el sujetador. Que a mí no me molesta en absoluto. Eso que vaya por delante. Tú puedes enseñar lo que quieras. Vamos a ver qué rasgos tienes. Al menos dime uno. Para que sepa un poquito más de ti. Cuéntame. Cuéntame. Monis. Cuéntame. Monis. Cuéntame. Está escuchando ahí musiquita. Su rollo. En serio. Tiene una idea a Dana. Le encuentro una idea a Dana. Los que me seguís decírmelo en los comentarios. ¿No le encontráis a la coreana una idea a Dana? Yo sí se lo encuentro. Oye. Nos estamos manteniendo la mirada como muy intensamente ¿no? Ahora volveremos a hablar con la Barbie porque no me he quedado con su nombre. Y obviamente pues para que podáis identificarla luego en la encuesta. Ya que solamente voy a poner sus nombres pues para que sepáis quién es. Repito. Jisoo. Jisoo. Espero que no me matéis. Está sin trabajo. Vale. Y cuéntame algo más de ti cariño. Vamos a ver. No la encuentro en la lista. Bueno. Es amante del arte. Uy. Tenemos aquí. Tenemos aquí mucha. ¡Ah! ¿What the fuck? Vale. No. 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 Eso lo mataremos. Eso lo mataremos fuertemente. Vale. Sabemos que la coreana Jisoo es amante del arte. Vamos a hablar contigo. Mira. 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 Me encanta. Me encanta. Además esta. Esta muchacha que se llama Alba. Me ha gustado mucho porque en la presentación. En lo que me podíais escribir. Vale. Como en su trasfondo. La persona que la ha hecho ha puesto. ¿Quién dijo que tener gordura o algo así? No te dejaba ser sensual. Pues aquí tenéis el ejemplo. De que. Tener más carne de la que está socialmente aceptado. Por así decirlo. Te puede dar lugar a una peli roja de ojos verdes. Que te caes de culo. Vamos a conocerla. Eso sí. Avanzamos en plan. Si no pausamos los sims. Es que me estoy. Me estoy emocionando. Muy fuerte. Me estoy emocionando. Es que me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. Los muchachas que me habéis hecho. Muy fuerte todo. Aquí tenemos a Alba. Alba se sienta por allí. Ay. Qué monada. Por favor. Qué monada. Pero qué habitación. Qué habitación. En serio. Locurote de mansión. No la estoy viendo. Porque realmente lo que me interesa son las muchachas. Aquí tenemos a Alba. Alba. Cuéntame un poquito más sobre ti. Porque mis subs te tienen que conocer. Esto es como una especie de reality show de estos de uno para todas. Ostras. Qué vieja soy. No me hagáis caso. ¿Puedo apagarlo? Es que me marea. ¿Quieres hablar con esta chochi? Con esta. Reita. Con esta chochi. Con esa. Vale. ¿Qué me vas a contar de ti? Alba. Alba. Es friki. Bravo. Me gusta. Me gusta que sea friki. O sea. Me encanta. Me encanta. En serio. Ay. Por favor. Please. Vamos a despertar a la chinita. Que me hace gracia. Venga. Vamos a ello. Ya tenemos aquí a dos. De ocho. Ahora buscamos cómo se llamaba la Barbie. Y le preguntaremos algo más también. Cariño. Akemi. Vale. Akemi es la china. Vamos a ver. Cuéntame algo de ti. Preciosa también. Me cago en la leche. Vamos a sentarnos aquí. Venga. Siéntate. 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 Y me oye. La habéis dotado de material. Mira que monada. Aunque mirándome así de medio lado. Parece que se le va a ir a un ojo. Pero ¿por qué? Reita no se acuerda de ligar. No se acuerda de ligar. Se pone nerviosa. No se acuerda de ligar. No. 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 Reita no te desnudes. Reita no te metas en la cama. Reita por favor. Siéntate aquí. Habla con la señorita. Y pregúntale. Y qué manía tiene. De sentarse allí. Bueno no pasa nada. El caso es que os quedéis con ella y con su cara. Akemi. De hecho esta muchacha me estoy dando cuenta. Que tiene las pestañas de CC. Las pestañas son personalizadas y serán seguramente las que yo uso. Por eso al descargármela no he tenido ningún problema. Porque tenía todo su contenido. Pero si me mandáis cosas que no tengo su contenido pues es un rollo. Romántica. Tenemos a la... Digo la china. Que no tiene necesariamente por qué ser china. Puede ser jamonesa. Puede ser tailandesa. No sé. Puede ser mil cosas. Pero lleva una camiseta que a mí me parece muy estilo chino. Akemi. Oriental. Vamos a dejarlo así. Así ética. Supongo yo. No lo sé. ¿Vale? Es romántica. Vale. Por aquí viene alguien. Por aquí viene alguien. Vamos a hablar. Bueno. 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 Espérate. 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 No vayas a dormir. Cuéntamelo más. Pero quiero verte completa. ¿Te puedes cambiar de ropa? Quiero saber cómo eres vestida. O sea. La presentación ahí ya y tal. No sé qué decirte. Hola, bonica. De... Se llama Denali. Creo. A ver. ¿Podemos pedirle? Digo yo, ¿no? Pedir veratuendo de diario. Si puede ser. Si puede ser. ¿En serio, reita? Te sientas siempre con quien no tienes que sentarte. Ahora tenemos que ver a esta muchacha. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo creo que este es así como un estilo un poco más indio. Diría. No estoy segura, ¿eh? No me matéis. Vale. Pero aquí tenemos a Denali. Denali Sharma. Me encanta el detalle del pelo echado por detrás de la oreja y que se le vea la plumita. O sea. Me flipa. Me flipa. Y el estilo. De un estilo muy propio. Muy bonito. ¿Habéis hecho unas creaciones? En serio. Luego me decís a mí. Rea, ¿cómo sabéis hacer los Sims tan bonitos? O sea. Sois una pasada. Esta también tiene... Esta tiene también pestañas, creo, de contenido personalizado. Preciosa la India. La chica India. Ojos azules. Era alegre. Lo he visto por ahí arriba que era alegre. Bueno. Vamos a ver quién más podemos conocer. Aquí tenemos una muchacha. Lucía. Vamos a despertar a Lucía. Yo me he puesto un pelotinguis. Estás enseñando tus bondades al mundo. Todavía no es momento. Ponte este. Venga, la despiertas. Y que cuando se despierte te vea vestida. Porque maldita sea. La pobre está como que muy dormida. Y a mí me sabe mal. ¿Sabes? Me quedo mirándolas en plan de... Ostras, está muy dormida. Y si la lío. Lo que creo es que se ha quedado en plan loco. Objeto, restauración. Venga. Vamos a ver. Atuendos. Cámbiate el atuendo. Ponte un poco más monis. Y vamos a hablar con Lucía. Presentación amistosa. Venga, vamos a ello. Aquí tenemos a Lucía. Es una chica que parece más caucásica, digamos. Más europea, quizá. No lo sé. O incluso puede tener así un aire... ¿Americano? No lo sé. No lo sé. Yo me lo invento. Me lo invento muy fuerte. Empiezan las clases. Me da igual. Vale. Vamos a conocerte un poquito mejor. Esta es una morenita preciosa también. Conocer mejor. Reita, te vas a sentar... ¡Oh! 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 Reita hace lo que le daba gana y le da igual todo. ¡Es torpe! Me gusta. Me gusta también que le hayáis añadido rasgos. Que no sea solamente en plan... Soy turbo perfecta de la perna. ¿No? También tengo mis particularidades. También me pasa que soy torpe. Es una monada también. Y delgadita, delgadita, delgadita. ¿Me recuerda a mí? Una monada, por favor. O sea, flipo pepinos. Vale. Lucía, ¿no? Nos hemos quedado. Lucía. Tenemos aquí a la chinita que se llama Akemi. Está subiendo la India que se llamaba Denali. Aquí tenemos a la pelirroja que se llama Alba. Vamos a ver. Me faltan chicas. Me faltan chicas. No sé dónde estaba la Barbie. Vale. De todas formas, tenemos piso de arriba. Vale. Vamos a ver. Piso de arriba. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos otra muchacha. Vamos a conocerla. Me encanta. O sea. Esta me flipa muy fuertemente. Porque es eso. ¡Ah! Espérate. Ya que la tengo delante, también la quiero conocer. Esta es un típico pibonazo loquísimo. No sé si esta era africana. Es que he visto tantas. He visto tantas con tantos trasfondos. Me habéis escrito de dónde son cada una. Y ahora mismo a lo mejor estoy confundiéndola con otra. No sé si esta era la chica africana. No me acuerdo. Vale. De momento la vamos a llamar la africana. Luego, en el siguiente capítulo, pues intentaré centrarme un poco más. Y acordarme, si hace falta, me lo apuntaré. ¿De dónde es cada una? ¿De dónde habéis decidido vosotros? Y vosotras, que sea cada una. Vale. Vamos a ver. Vale. Aquí tenemos a esta muchacha. O sea. Me encanta muy fuerte que no hayáis hecho a todas las chicas súper femeninas. Y que las hayáis hecho tan distintas. O sea. Una chica con el pelo rapado. A mí no se me hubiera ocurrido jamás crearla. O sea. No se me hubiera ocurrido. Toda llena de tatuajes. Con un estilo más punk. Tiene cara de que están un poco reguleras. Creo. Vamos a ver. Vamos a. Te voy a contar una historia increíble. A ver si te cambia un poco la cara. Que pareces triste. Y vamos a conocerte mejor. Venga. Vamos a ver. Malita sea. Dame un día de vacaciones. No. Coger día libre. Gracias. 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 ¿Qué hace pipi? Es que las tenemos a todas un poco fuera. Mira. Vamos a hacerlas felices. Porque me interesa que puedan hablar conmigo con tranquilidad. Vale. Vamos a ver. No, no, no. Conocer mejor. Tú también, Reita. Tienes que estar bien. Tienes que estar tranquila. No sé a quién le he dicho adiós. Ah, bueno. A esta chica. Ahora la conoceremos también. ¿Tú qué me cuentas? ¿Qué te pasa? Te hago feliz. Ya no tienes pipi. Es infantil. Me encanta. Es que claro. Las he puesto a las que más me han gustado. Claro. Por eso me encantan todas. No os extrañéis de que diga que me encantan todas. Es que tengo unos ojazos. O sea, es preciosa. Es que tengo una cara que me flipa. ¿Te llamas? Teresa. Aquí tenemos a Teresa. ¿Vale? Para que nos quedemos con un poco... Os va a tocar pausa del vídeo. Y ya veréis. Porque yo también me pierdo. Vale. Tú te llamas Alaska. Que esa creo que era la que decía yo que podía ser la africana. Vamos a conocerla mejor. Alaska. ¿Tú qué puedes decirnos? Es el típico pibón. O sea, este es el típico pibón que no tiene pérdida. Alaska es alegre. Creo que por ahí había también otra chica que era alegre. Me faltan. Me faltan. Eh, me faltan. Me faltan más muchachas. Vamos a ver. Vamos a hacer un recuento así rápido. Por allí tenemos a la chinita. Aquí tenemos a la coreana. Me acuerdo que era coreana porque me llamó la atención. Aquí tenemos a Teresa. ¿Vale? A la rubia que hemos visto al inicio. Ha desaparecido la inmensidad de la nada. Aquí tenemos a Lucía. Que era la morenita. Ah, ¿dónde está la peña? ¿Se habrán ido por ahí de vacaciones o algo? Tenemos más. Tenemos sótano. Tenemos sótano. Tenemos sótano en plan sala de fiestas. O sea, alucino pepinos. Pepinacos. Pero, ¿dónde están las chicas? Me faltan chicas. Creo que hemos conocido. Vale, aquí está Denali. Que ya la habíamos conocido también. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Me faltan muchachas. ¿Estarán por fuera? ¿Habrá alguien en la piscina? La piscina es un buen sitio para conocernos. ¿Tenemos parte de atrás? ¿Así también exótica o algo? No sé, no sé. ¿Dónde están todas las muchachas? ¿La rubita del principio? ¿Qué ha sido de ella? ¿La que decía yo que parecía una Barbie? ¿What the fuck? Después de buscar por la casa me he dado cuenta que ya las hemos conocido a todas. Y la que me falta por preguntarle para conocerle un poco más es Paula. Que es la primera que hemos visto nada más llegar. Así que vamos por partes. Aquí en este piso tenemos a Denali. ¿Vale? Que es así un poco como India. ¿De acuerdo? Me recuerda el estilo así un poco a Prilla. ¿Vale? Y esta es la India y sabemos aquí que es Alegre. Primera. Luego en el piso de arriba, en la primera planta tenemos a Lucía. Que es la segunda. La tenemos aquí. Y sabemos que es Torpe. Esta soy yo. ¿Vale? Subimos un poco más. Y tenemos... Aquí tenemos a Alba. Que es esta. Y sabemos que es la friki del grupo. Por lo menos que sepamos de momento. Aquí sentada tenemos a Akemi. Que es la chica asiática. A mí me parece china. Ya llevamos cuatro. Que es romántica. Aquí un poco escondida tenemos a Jisoo. Hace cinco con ella. Que es la coreana. Aquí la tenemos. Y es amante del arte. A ver. En esta zona de aquí tenemos a la sexta. Que es Teresa. De acuerdo. Que la tenemos aquí. Sabemos que es infantil. Y aquí en la terracita tenemos a Alaska. Eso hace siete. Que es Alegre. Que creo que es la africana. Así que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Son justo las ocho chicas que he metido. Pero no encuentro a Paula. No encuentro a Paula. No sé dónde se ha metido. Quería encontrarla para preguntarle que le gusta. Pero no la encuentro. Así que voy a dejarle. Vamos a hacer que pase el tiempo de momento. Parece que no puedo mandarle mensaje. Vamos a ver si pongo invitar al solar actual. Es que aquí parece que va todo turbulento. Porque es en plan una mansión demasiado enorme. Tiene que cargar por lo visto demasiadas cosas. Vamos a apagar. Dale fuerte. No, desplazarse. No, no me quiero desplazar. Quiero. Que cambie. A invitar al solar actual. Estaba dándole a lo que no toca. O sea, se me va la pinza muy fuerte. Vale, vamos a ver. No la encuentro directamente. Es que claro, lo suyo sería que ella esté aquí. Que esta es su casa. Pero no, no. Intento. O sea, le expulso. Y lo típico que te sale. Lo de enviar un mensaje. Esto. A ella sí. A ella no. A ella sí. A ella también. A mi hermano también. A Paula no. Justo la única que nos falta. Y no sale. No entiendo muy bien por qué. No la encuentro. Y sería la última chica que me falta por preguntarle. Que le gusta. Por conocerla un poco mejor. Yo no me puedo ir. Si les he preguntado a todas. No me podéis sin preguntarle. Me está llamando Ana. Hola, Rea. Soy Ana. ¿Quieres que tengamos una cita? Si supiera Ana. Ya la estoy conociendo a 8 muchachas. No, gracias. Gracias. Ya te llamaré yo para una cita. No te preocupes. No te preocupes por nada, cariño. Que ya te llamaré yo. Ahora mismo es que me pillas liada. Estoy trabajando. Bueno, aquí tenemos otro jardín. No encuentro a la rubia. Se ha debido enfadar porque la llamara Barbie al principio. Pues vale, vamos a hacer una cosa. Me he puesto a jugar videojuegos. Qué novedad. Voy a coger y voy a poner desplazarse. Y voy a ver si la encuentro en la lista. Aquí la tenemos. Y me voy con ella a random sitio para preguntarle a lo que sea o no sé, o quedar con ella. Y luego vuelvo aquí otra vez. Venga, llámala. Paula te verá allí. Vale, pues voy a hacer eso. Me desplazo con Paula a algún sitio y luego vuelvo a la casa. Pues aquí tenemos a Paula. La verdad es que me ha costado bastante a llegar a hablar con ella. Madre del amor hermoso. Oli. Y vamos a ver, a conocer mejor. A ver quién nos dice. Tiene un cuerpo como el de Victoria. ¿Sabéis quién es Victoria? Solo los más antiguos lo sabrán. Vale, vamos a ver. Muchas referencias estoy haciendo a mis temporadas antiguas de Sims. Ah, bueno, claro. Es anticompromiso. Y eso nos viene requete bien. Porque nosotras no queremos un compromiso. Nosotras lo que queremos es un rollito. Amigos con ventaja, como decíais vosotros. Amigos con derecho a roce, como se dice por aquí. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí en la descripción. Tenéis una encuesta para que podáis votar por la chica que más os guste de todas las que os he enseñado. Vale, podéis hacerle aquí una captura de pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Desde Paula hasta Yisú. Tenéis todas las chicas que están participando en esta encuesta. Probablemente las ponga en ese orden. Así que ya sabéis. Las tenéis ahí. Ya sabéis quiénes son. Y votad por aquella o por aquellas. Voy a dejar que podáis votar por varias. Por las que queráis que sean mis ligues. Mis rollitos amorosos. No mis novias. Aquí compromiso ninguno. Aquí es de tener amigas con derecho. Si veo que hay algunas que están muy empatadas o que sobresalen muchísimo por encima de las demás. Pues quizá no saque solamente de estas ocho un rollo. Sino que saque dos rollos quizá. Pero bueno, eso lo iremos viendo con calma. Y lo descubriremos en el siguiente episodio. Así que bueno, por mi parte eso es todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.